Decenas de kilos de frijoles y también de maíz se producen acá en la zona sur del país, específicamente en los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas, que muchas veces colocar ese producto en el mercado no es nada sencillo. Por esa razón, esta mañana en las instalaciones de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP en San Isidro del General, se concretó una reunión con la participación del presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Don Rojis Bermúdez. La intención era precisamente hablar del programa de abastecimiento institucional y también de la posibilidad de que se pueda permitir un nuevo mercado y es brindar los granos básicos, por ejemplo, a los CENCINAI. De esto nos habla precisamente el presidente ejecutivo del CNP. Aquí me parece que son seis asociaciones de productores y todas están con mercado dentro del programa de abastecimiento institucional. Estamos viendo nuevos mercados, posibilidades de nuevos mercados para darle crecimiento a las organizaciones y más beneficio al productor. Bueno, la capacidad del PAI no es suficiente para consumir todo el producto que ellos producen, pero sí igual necesitamos crecer en dos líneas. Una, en el mercado interno con ese mercado que hay para el productor y además de eso crecer también en mercado abierto, ¿verdad? Para no depender únicamente del programa de abastecimiento institucional, pero además de eso necesitamos crear infraestructura local como bodegas climatizadas para darle capacidad de almacenamiento en más tiempo, que tengan más tiempo, ciclo de vida del producto y es lo que estamos tratando de ver cómo nos organizamos con otras instituciones. Esta actividad fue coordinada, por supuesto, por la UPIAP con el objetivo propiamente de que los productores conozcan de primera mano en qué se está trabajando por parte del CNP. Estamos hablando específicamente de granos básicos. Yo creo que si logramos accesar bien el PAI, no nos alcanza el frío que hay para proveer las instituciones del Estado. Entonces es un mercado importantísimo. Además, Carmen, hoy vamos a pasarle una nota al señor presidente pidiéndole que el Ministerio de Salud dé la apertura para que el programa de abastecimiento, perdón, para el programa de Sensinix, que son los diarios de abastecimiento familiar, sean proveídos por productos nacionales. Es increíble que esos productos son importados y con el presupuesto del Estado. Y ahí estamos hablando en temas de granos. De granos son 20.000 quintales de frijol al año. O sea, por mes se están viendo 785 quintales de frijol a eso. Con frijol importado, eso no se vale. Entonces hoy le estamos redactando una nota al señor presidente para que, como es el Ministerio de Salud que autoriza, o sea, ahí no podemos hacer cachete. O sea, es definitivo que es un mercado para estos señores. Imagínense, 785 quintales de frijol mensualmente, porque no es posible que esté llegando a las áreas rurales el frijol de China. O sea, eso no es saludable para el mercado nacional y para los productores. Nuevos mercados, eso es lo que buscan los representantes de las diferentes agrupaciones de granos que reúnen a decenas de productores de estos cantones de la zona sur del país. Esto expresaron con respecto a todas las posibilidades que tienen de mercado. Bueno, aparte que el programa PAI, bueno, de la mano con el CNP, nos ayuda tanto como institución, nos ayuda tanto a los agricultores, a las familias, ahorita son más de 100 familias, si le hacemos números, estamos hablando más de 5 mil personas. Entonces, nos han ayudado mucho. Y aparte de esa que nos traen hoy, que los encinaí, les pueden comprar a los agricultores nacionales, los hospitales, por medio del CNP, es de mucha ayuda. O sea, es algo como se dice, estamos parados, o sea, nos ayuda un montón. Entonces, la idea del CNP es implementar los encinaí, los hospitales de la caja, quienes compren los productos, a ellos, que son de agricultores nacionales, los ayudan, los benefician, como le digo, tal vez no directamente a la institución, sino al agricultor en sí. Nosotros hemos venido en un trabajo conjunto, UPIAP, hemos creído en la gestión de UPIAP y gestión del presidente ejecutivo, el CNP que tenemos actualmente, y el ministro de Agricultura. Creo que nosotros como organización hemos venido trabajando, esto no es de hoy, hace tiempo venimos trabajando en este proceso de abrir más mercados. Hemos siempre discutido el tema y la necesidad que el programa institucional PAI vuelva a ser de los productores, porque es creado para los productores. Entonces, en este sentido, en que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, creo que se acerca, se acerca a un tiempo en que el productor vuelva a asegurarse ese mercado que por ley le pertenece. En realidad, para nosotros, lo que ha sido el PAI, aún y con el montón de debilidades que ha tenido, ha sido muy bueno para, en el caso de nuestra organización, el mercado que tenemos ahí, nos ha ayudado a crecer, nos ha ayudado a sostenernos en muchos momentos, y como les decía, aún y con toda la problemática, con un mercado que no se ha llegado ni al 50% de lo que se podría alcanzar, en este momento, ese mercado si creciera al 100%, ya lo he dicho en otros lugares, lo que sería el caso del frijol, prácticamente lo que se está produciendo a nivel nacional, se podría colocar en la totalidad. Entonces, imagínese lo que eso traería a nosotros, una seguridad de mercado, un precio estable. Con este tipo de iniciativas, esperarían colocar más el producto que ellos siembran año con año y que así no se les acumule en las bodegas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. ¡Gracias!